¡Mamá, mamá! ¡Tengo sed! ¡Dame agua! Un momento, por favor, estoy ocupada. ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Dame agua! Ya está, mi amor. En el mueble está el celular. Te pones a jugar un rato, ¿sí? Ahorita voy, mi vida. Este negocio te va a ayudar muchísimo. Sí, tía. Con esto voy a poder comprar un montón de cosas a mi bebé. Más aún las cosas del colegio. ¡Tengo sed! ¡Tengo mucha sed! ¡Quiero gaseosa! ¿Por qué botaste el queque? Ven, hijito. Vamos a la cocina por gaseosa, ¿sí? Hija, voy a decirte algo. Espero que no te molestes. Hace unos días vengo notando un comportamiento malcriado, Fabio. Y tú, en vez de corregirlo, lo premias. Mira, le diste la gaseosa y se salió con la suya. Pero, tía, la mayoría de niños son así. Aparte, él es un niño muy bueno. Yo no digo que no sea bueno. Pero a veces eres una madre demasiado pervisiva. Vas a crear un ser humano tirano. ¿Eso quieres para mí? ¿Estás cochinado? ¿Voy a comer? Si trabajaras y ayudaras con los datos, me estarías comiendo algo mejor. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. ¡Ey, Miriam! ¿Todavía estás aquí? Hijo, lo que acabas de hacer en la cocina estuvo muy mal. Bueno, ese queque que tiraste era para que tu tía y yo lo podamos vender. Nos faltaste al respeto. Eso no estuvo bien. Lo sé, mamita. Es que siempre que grito, tú me haces caso. Por eso lo hice. Pero eso no va a volver a ser así. Ahora vas a aprender a escuchar y esperar. ¿Sí? Está bien, mamita. Bueno, ahora ve y limpia el desastre que hiciste. ¡Suscríbete al canal! Gracias, madrecita, por todo. Y por todos los valores que me inculcaste. Y te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. ¿Qué es esto? ¡Nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje! Muchas gracias, tía. Gracias por tus consejos. No te preocupes, hija. Los quiero mucho. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. Gracias, tía. No te preocupes. Y no te preocupes. Gracias.